¿Cómo decirte que nos queda tanto por hablar? Grandes momentos y otros de reírnos sin parar Amanecer es venciendo al tiempo Imposibles de retratar Nunca cierres los ojos al volverte a elegir No necesitas tanto para ser feliz El mundo se agita con tanta desesperación Me hacía un saúl en mi voz En los malos momentos Aullando en mi interior Esto no es lo que quiero, esa no soy yo Vuelvo a despertar Nunca es lo mejor Siempre habrá un lugar donde ir Descubriendo cómo soy Quitándole el beso al corazón En los malos momentos Aullando en mi interior Esto no es lo que quiero, esa no soy yo No es fácil Mis demonios siguen aquí Mil maestros, cien mil Yo quería en mí Déjalo, déjalo salir Déjalo, déjalo reír Déjalo, déjalo ir